Profe Alfonsín, ¿qué ha podido destacar de este clásico y de su rival próximo en la vuelta de la Copa Ecuador, Barcelona? No, Barcelona ya sabemos que tiene jugadores con mucho desequilibrio, un equipo ordenado, compacto, que sabe a lo que juega. Creo que Ramos le ha dado más, diríamos, más sabiduría a la parte de cerrar los partidos. Creo que le ha dado ese orden táctico que tal vez el profesor Almada ganaba los partidos por la posibilidad de que era muy goloso en la parte ofensiva. Y tal vez se descuidaba un poco atrás, entonces brindaba el espectáculo de esa manera. Pero bueno, hoy vimos que cuando tuve que armar la línea de 5 y poner a Herrera y poner los dos laterales por afuera, lo hizo. Puso cuatro volantes en el medio y dejó en por momento a Angelo Quiñones o a Stupignani, lo hizo perfecto. Y no le dio opción, más allá de centros aireados, así a Emelé de poder llegar al ataque. De pronto parecería inútil venir a observar este partido, digo por el tema estratégico, ya que de pronto este no sería el equipo titular que ponga el día jueves. Pero yo lo fui a ver contra el América y lo fui a ver con el Cuenca y Barcelona jugó igual. Y yo creo que la disposición táctica no se cambia. A mi criterio me gustaría que lo subestimen a Vineros, porque tal vez se van a encontrar con una sorpresa, que nosotros somos un equipo que fuimos de menor a mayor, porque obviamente se entiende que son pibes de otra categoría, pero no de la misma categoría que los jugadores de Barcelona y eso hace a que tengan un periodo de adaptación dentro del partido. Cuando se empezaron a soltar, se vieron las transiciones más rápidas, defensa, ataque, y nosotros terminamos casi la última jugada del partido, casi ganándole el partido en Guaranda a Barcelona. Desde aquel empate, ¿cómo ha venido trabajando Vineros hasta este momento? ¿Cómo va a llegar para el día del compromiso? ¿Tiene alguna baja? ¿Está reforzado? ¿Cómo está en ese tema de su plantel? No, no, al contrario, no hemos sufrido ninguna baja, lo que sí hemos ido viendo las posibilidades de dos alineaciones diferentes, porque nosotros al partido vamos a jugar el tercer cuarto, que yo digo que es el primer tiempo, y el segundo cuarto, que el segundo de una manera tranquila, sabiendo que también haciendo un gol, y si nos hacen un gol podemos ir a penales, y también eso hay que practicarlo, y practicar mucho lo que es la pelota parada. ¿En base a qué esas dos alineaciones, profesor, que usted dice? Hoy, cuando el profesor Ramos puso la línea de cinco, a mí es una posibilidad que me seduce mucho, porque teniendo jugadores por adentro, internos, que sepan manejar la pelota, y puedan poner la pelota en los espacios vacíos, tranquilamente podés dañar y hacer que el rival se lance en ataque, tanto Pineda, como Velasco, como Castillo, como Bader Caicedo, a quien le toque jugar, entonces ese espacio poder, cuando ellos pasen al ataque, poder contragolpearlo de esa manera. Es una posibilidad que me da, pero Barcelona lo veo que juega siempre con un solo delantero, entonces a veces desperdiciar cinco jugadores para un solo jugador no es necesario, entonces también estoy viendo la posibilidad de jugar cuatro, dos, tres, uno. La cancha del Monumental utiliza las dimensiones reglamentarias, es una cancha grande, ¿su equipo se acomoda bien, se siente cómodo jugando en una cancha reglamentaria muy grande? Nosotros lo que hemos logrado, hemos conseguido una cancha allá en Los Ángeles, muy grande, le decía un colega de ustedes, y lo que tratamos de hacer es que corra la pelota, hacerla correr tanto con amplitud y poder que se abran los espacios para poder usar la profundidad. No ha salido bien, y esperemos que en el Monumental, que cambia, que cambia el marco, que muchos jugadores lo van a pisar por primera vez, yo me tocó pisarlo como jugador cuando jugaba en técnico universitario, y cambia totalmente, entonces bueno, tiene que estar preparado, tiene que estar mentalizado, pero sabiendo que son partidos que tal vez queden en la retina de todo hincha. Profe, ¿pero cómo van a hacer ustedes para manejar de pronto la presión? Porque saben que una vez que pita el partido al inicio del compromiso, con ese resultado, con ese 0-0, Barcelona se clasifica de acuerdo al reglamento. Claro, pero ponele a aguantar un 0-0 y sabiendo que tenés 95 minutos para hacer un gol, y ser efectivos, y no perder la calma. Mientras no nos haga un gol Barcelona, nosotros tenemos siempre chances, y seguimos no teniendo la responsabilidad nosotros, siempre la va a tener Barcelona. Ahora, si nosotros podemos concretar dentro de esas posibilidades, creo que el partido puede cambiar, se puede abrir, y podemos dañarlo más a Barcelona. Creemos las herramientas, no las vamos a decir todas, obviamente, después juegan 11 contra 11, pero siempre una primera vez, y tal vez el jueves sea la primera vez para que pase algo, suceda algo en la Copa Ecuador. ¿Cómo está el itinerario, profesor, de arribo a Guayasquil para el compromiso, para el día del compromiso? Nosotros entrenamos mañanas 4 de la tarde, el martes lo hacemos a las 9 de la mañana, el miércoles también entrenamos 9 de la mañana, y el día jueves hacemos una activación en las naves, desayunamos ahí, venimos a almorzar acá a Guayaquil, vamos a estar acá a 40 minutos del estadio, en una finca amiga del presidente del equipo, y después nos trasladamos, después de la merienda, hacia el Monumental. ¿Nos son éxitos? No, muchísimas gracias.